hola bienvenidos a teyton bueno bueno bienvenidos al teyton la posición del matraca ahora se ve bien boludo me voy a cagar de jeta estoy muy seguro que me esta es la camioneta de la luna y un nido y un nido básicamente teyton el teyton va a ser con m no va a ser con m lo siento pero va a ser con m como la ves si no la agarras y bueno bienvenidos al canal del teyton que básicamente va a ser de todo un poco bueno tienen una sola consigna para este vídeo la idea va a ser que en los comentarios me pongan que quieren que suba un juego un reto tal cosa tal blog una anécdota que quieren que eso ya lo suben only fans onlyfans.com barra user barra trató no oficial y vos como sabes chupa vamos a la placita de los rock and dick le mostramos a la gente de la placita de los rock and dick estoy en el parque del Kempes huacho y lo que me sorprende que es re inclusivo este parque porque amigo mirá tiene sui baja para niños con uber hamacas para niños con uber amor que es eso no amor no es calecita para niños con uber no son para los de rocket league no los de uber a las 5 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 4-2 3-2 3-2 4-2 4-2 4-2 5-2 5-2 4-2 5-4 5-2 5-2 6-3 5-2 6-4 6-4 6-4 7-4 7-4 8-4 8-4 9-5 9-5 10-5 Juego, todo lo que ustedes quieran. Yo los voy a hacer caso a ustedes. Si me divierte a mí, si me cuadra a mí, lo hago. Chau. Me procedo a retirar. Adiós. Posta, guacho, les prometo que se van a venir cosas re piolas. Cosas re zartadas. Y que, bueno, eso. Voy a subir contenido re piolita. Que bueno, espero que me banquen, que me apoyen. Que les den me gusta, que comenten, que lo compartan. Sobre todo quiero que se diviertan y la pasen igual de bien que yo. Que ese es mi objetivo principal, principal, principal. Porque si no nos acabamos de rir, si no nos divertimos, no tiene chiste. Les voy a agradecerle y muchas gracias, guacho, por, bueno, los que llegaron acá a este canal. Los que se suscribieron, los que van a activar la campanita. Aquí en la campanita, puto. Y bueno, ya nos estaremos viendo en próximos videos. Uh, guacho, que no se son. Amigo, ¿qué hago con un tren difundo, hermano? Bueno, acá estoy editando el Teyton. Al final va a ser con N, boludo. Con chelola. Estoy tomando un tejito de maracuyá. Uh, casi la cago, boludo. Estoy tomando un tejito de maracuyá con un pancito. Tiene muchos moncos. Bueno, probablemente no se vea el quilombo de detrás. Y bueno, perros, nos vemos en el próximo video. Que no sé cuándo lo voy a subir. Así que bueno, dejen en los comentarios que quieren que suba. Y eso, guacho, nos vemos. Los amo. Chau, chau.